¡Derecha, derecha! 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 ¡Paciencia, paciencia, bien! ¡Paciencia, paciencia, bien! ¡Paciencia, paciencia, paciencia, bien! ¡Paciencia, paciencia, 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 paciencia Gracias. Ya está la comida. Chicos, ya está la comida. ¡Muy bien, Tomás! ¡Muy bien, Tomás! ¡Bien! ¡Andy! ¡Andy! ¡Que no dejen de subir arriba! ¡Subamos, subamos! ¡Dale, Pepe, dale! ¡Dale, Pepe, dale! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe, dale! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Dale, Pepe! ¡Otra vez! ¡Dale, Pepe! 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 ¡Paciencia ahora! ¡Mano! ¡Mano! ¡Macho! ¡Macho! ¡Peppa! ¡Mano! 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 Gracias. 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 Quándor... No juzgués a... ¡Qué en uno es el 2 al 1! ¡ Mystery llamado 2 al 1! Pero está bien esto? ¡Mano! ¡Mano! ¡Venite! ¡Venite! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nacho, bien! ¡Bien, Nacho, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Firme! ¡Firme! ¡Que salga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, su mamá! ¡Gracias! Dame una popita! ¡Papá! ¡Aquí va! 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 ¡Biencito! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Nacho, ¿qué decía? ¡Vamos! 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 ¿Sabes qué es el tema? ¿Qué no es que es la ventaja? Si habla de cómo no va la ventaja ¿Cómo no hizo otra? ¡Vamos! 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 El Julio, ¿tá qué tiempo puede jugar? ¡Ey! ¡Hasta los 10! ¡Quince! ¡Quince! ¡ fibre! ¡Bien! ¡Farquo! ¡Vamos,ENTS! ¡Vamos,ителей! ¡C самых bonos! ¡Listo! 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 ¡Muy bueno! ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien, Fran! ¡Bien! ¡No se puede, vamos! ¡Andy! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos todos los dos! ¡Vamos, vamos! ¡La pelota, dale! ¡La pelota! ¡Vamos, baja! ¡Vamos, baja! ¡Vamos, baja! ¡Andy! ¡Era punto! ¡Era punto! ¡Gracias! 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 ¡Guida para eso! ¡Mirala! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Arriba! ¡Aguro! ¡Aquí a todos! ¡Aguro! ¡Aguro! ¡Arriba! ¡Fue con una buena... ¡Gracias! 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 ¡Llegas! ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Corre Nacho! ¡Corre Nacho! ¡Arriba Nacho reference! ¡Arriba! 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 ¡Uno! ¡¡Ahí vano! ¡Gracias! 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 ¡Bajo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bajo! 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 ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mato! ¡Mato David! ¡Mato! ¡Mato! ¡Mato David! ¡Vamos! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Vale, Gabi! ¡Vamos! ¡Licha! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuando Sciividade! � torque Narcanza ¡Suscríbete! 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 JAVIRA La vuelta, preparemos la vuelta. César. 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 Cuidado la Campera. Vamos. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No lo esperemos! ¡No lo esperemos! ¡Vamotros! ¡Gracias! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Paco, afuera, Paco, afuera! ¡Fuera!